Mucho conocimiento y también has podido recoger las necesidades y estas las cuales vamos a hacer llegar a la comisión de manera escrita todo lo sucedido para su conocimiento y podemos convocar a una nueva visita ya de repente llevando algunos avances de los solicitados por el comandante Gagó encargado de encargado del MAP Carrasco que tiene a su mando. Y es importante lo que hemos podido conocer y lo que está faltando para seguir implementando más investigación a nivel de lo que es el estudio a nuestro océano pacífico, sobre todo a la corriente del Humboldt que bien nos ha indicado. Pasamos al siguiente punto, pedidos. Si algún congresista desea formular algún pedido puede hacerlo en este momento. No habiendo pedidos, antes de iniciar la orden del día, quiero agradecer la presencia. Señor presidente, había levantado la mano, disculpe usted. Congresista Flores Ruiz, tiene usted la palabra. Sí, muchísimas gracias. Señor presidente, sugiero que se invite para una próxima sesión de la comisión al director ejecutivo del Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados Pro Ciencia, a fin de que nos informe a todos los integrantes sobre los proyectos más importantes que hayan sido desarrollados entre el 2022 y 2023 y que lógicamente tengan cierto impacto en el desarrollo nacional. Es un tema que habíamos estado conversando con usted el día sábado, señor presidente, pero en este caso para el Programa Nacional Pro Ciencia. Muchas gracias, señor presidente. Es todo. Muchas gracias, señor presidente Flores. Vamos a tomar en cuenta su pedido para hacer inmediatamente la convocatoria. Agradecemos su participación. Antes de pasar, muchas gracias, ya no habiendo más intervenciones, antes de pasar al orden del día, quiero agradecer la presencia que se encuentra en la mesa de honor al doctor Eleazar Crucinta Ugarte, el rector de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, quien nos ha brindado muy amablemente las instalaciones de la universidad para poder realizar nuestra primera sección extraordinaria descentralizada en la región del Cusco. Y quiero dejarle el micrófono abierto para que él nos pueda dar unas palabras de bienvenida acá a nuestra ciudad de Cusco. Señor doctor Eleazar Crucinta Ugarte, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de nuestro Congreso. Recibe usted el saludo cordial de su universidad, la tricentenaria Casa de Estudios, la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, el cual le recibe con los brazos abiertos. Y le saluda este hermoso gesto que tiene usted de realizar esta comisión descentralizada en una de las ciudades importantes que tiene nuestro país, la capital histórica del Perú, nuestra ciudad de Cusco, centro, foco de desarrollo de la ciencia y de la tecnología desde nuestros antepasados. Desde aquí ha nacido la astronomía, de aquí nació las matemáticas, de aquí nació la filosofía, el cual el mundo occidental nos trata de rechazar y de negar, indicando que el mundo andino no ha tenido ni ciencia ni filosofía, acciones completamente falsas que seguramente usted ahora lo va a ver muy de cerca en su tierra, el Cusco. Porque desde aquí nosotros sí hemos impulsado grandes avances. La papa, por ejemplo, que ha dado de comer al mundo entero y hoy en día es pues un baluarte nuestro a nivel del mundo. O la tecnología y la transformación que fue el chuño y el charqui, que fueron alimentos que nuestra cultura ha dado hacia el mundo. Sin embargo, también los científicos actuales estamos desarrollando acciones de transformación en nuestra sociedad. Por ello saludamos a usted esta iniciativa tan importante que ha tenido de descentralizar el Congreso y llevar acciones descentralizadas a nuestros pueblos al interior, como el caso del Cusco. Sea usted bienvenido a su tierra, el Cusco, a su Universidad del Cusco, esperando que los frutos de estas conversaciones con los que deseamos hacer ciencia y tecnología, que son las universidades, lleguemos a puertos tan significativos. Estamos nosotros a la espera de que pongamos en práctica lo que viene a ser el Parque Tecnológico en el Cusco. En ese sentido, señor presidente, seguramente nuestro vicelector hará mención a estos aspectos de este Parque Tecnológico que ha sido ya aprobado. Muchas gracias y bienvenido a su tierra, el Cusco. Muchas gracias, doctor Eliazar Pucinta, por habernos brindado a nosotros esas palabras de aliento a nuestra comisión y asimismo también habernos acogido en la Universidad San Antonio del Cusco porque para nosotros es importante poder estrechar estos lazos de trabajo, de coordinación desde la Comisión de Ciencia y Innovación y Tecnología, y también saludar a toda la comunidad científica que se encuentra presente, en la cual nosotros hoy tenemos que hacer algunas coordinaciones y ver la problemática que tiene la región del Cusco con respecto al avance de la ciencia y innovación y tecnología en nuestra región. Agradeciendo nuevamente las palabras del doctor Eliazar Pucinta Ugarte, vamos a pasar y vamos a iniciar la orden del día. Como primer punto tenemos la aprobación de integrantes del Grupo de Trabajo de la Comisión Nacional de Implementación, Monitoreo de los Parques Científicos, Tecnológicos, Smart City e Inteligencia Artificial, cuya relación de los integrantes ha sido propuesta mediante oficio 428-2023-2024-SMMF-CR, determinado que estaría integrado por congresista Montesa Faccio Cidia María, congresista Flores Zancachi Jorge Luis, congresista Flores Ruiz Víctor Zeferino y congresista Moriselis Juan Carlos. En esta propuesta se hace llegar como propuesta a la congresista Montesa Faccio Cidia María como coordinadora. Si algún congresista desea hacer alguna objeción a la lista propuesta y a la propuesta de coordinadora, puede hacerlo en este momento. No habiendo participación, vamos a iniciar la votación. Señor Secretario Técnico, por favor, síbase pasar lista para iniciar la votación. De la conformación del grupo de trabajo denominado Comisión Nacional de Implementación, Monitoreo de los Parques Científicos, Tecnológicos, Smart City e Inteligencia Artificial. Bien, señor presidente, vamos a llamar lista para los señores congresistas respecto a la propuesta. Votan a favor, votan en contra o abstención, y también considerando los que no tengan respuesta. Ceballos Madariaga, Carlos Javier, a favor. Ceballos Madariaga, a favor. Flores Ancachi, Jorge Ruiz. Flores Ancachi, a favor. Flores Ancachi, a favor. Jiménez Heredia David Julio. Bustamante Donaire Ernesto. Bustamante, a favor. Bustamante Donaire, a favor. Flores Ruiz Víctor Ceterino. Flores Ruiz, a favor. Flores Ruiz, a favor. Serrón Rojas Valdemar. Serrón Rojas Valdemar. Cruz Mamani. Cruz Mamani. Moris Elis Juan Carlos. Moris Elis, a favor. Moris Elis, a favor. Seacho Quechambi, Oscar. Seacho Quechambi, a favor. Seacho Quechambi, a favor. Serrón Rojas, a favor. Muchas gracias. Serrón Rojas, a favor. Señor presidente, tenemos siete votos a favor, uno sin respuesta y es el resultado de la votación para la aprobación de este grupo de trabajo. Con la votación obtenida ha sido aprobado por unanimidad el presente grupo de trabajo, denominado Comisión Nacional de Implementación, Monitorio de los Parques Científicos, Tecnológicos, Smart City e Inteligencia Artificial. Siguiente punto. Informe de gestión en ciencia, innovación y tecnología. Para este punto hemos invitado al doctor Leóncio Roberto Acurio Canal, vicerector de investigación de la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco. Asunto, políticas, lineamientos y prioridades de la investigación en ciencia y tecnología de la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco. Asimismo, articulación de las universidades con las políticas regionales, alianzas institucionales y participación de sectores productivos en los procesos de desarrollo, investigación y validación de innovación y desarrollo tecnológico. Agradecemos la presencia del doctor Leóncio Roberto Acurio Canal, vicerector de investigación de la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco. Cuenta usted con 10 minutos para su exposición. Muchas gracias. Buenos días y bienvenido a nuestra casa de estudios. Señor Carlos Javier Ceballos Madariaga, presidente de la Comisión de Innovación y Tecnología. Señores congresistas presentes de esta comisión, señores invitados a esta comisión y público en general, de manera especial quería partir por lo siguiente. Hemos, como nueva gestión o como gestión que ya tiene más de dos años, hemos estado participando en diferentes espacios en torno a lo que significa investigación. Porque pareciera de que el dinero manejado por todas las instituciones académicas nacionales nos llevó en mala hora porque no sabíamos que era investigación. Este tema lo he llevado a lo que ha sido con CITEC, lo he llevado a lo que es la red peruana de universidades, lo he llevado a Pemesud. Y en la red peruana de universidades ha merecido de que ponga sobre este tema y se discute y se debata qué cosa es investigación. Y realmente porque, caramba, hemos desnaturalizado lo que es la investigación y lo hemos reorientado a lo que es la publicación en revistas, o perdón, artículos en revistas indesadas. Y esto ha permitido, de alguna manera, tomar en cuenta con un peso gravitante para el ranking de las universidades en el que la San Antonio Abad del Cusco se ubica en sexto lugar. El problema es que alrededor de esta publicación de artículos se ha generado todo un mercado persa, donde publicar cuesta de mil dólares para arriba. Y si yo tengo plata, evidentemente voy a poder ocupar los primeros lugares. Pero que esas investigaciones hayan tenido algún impacto en la sociedad, discúlpeme decirlo, con excepción, y aquí está el doctor Pompeo, poquísimas. Como en el caso que estoy mencionando, que se ha descubierto una nueva variedad de papa, la papa Zika-Gunstan, que es que viene ya siendo sembrado en las alturas de chincheros y viene dando ya sus frutos. Pero al margen de ello, dos o tres investigaciones más, pero el resto solamente ha servido para poder publicar artículos en revistas indesadas. Y en muchos de los casos se han gastado onerosas cantidades de dinero sin que se haga caso a lo que manifiesta la ley. ¿Qué dice la ley? Que la investigación es un instrumento que debe promover el desarrollo en las áreas de influencia donde están las universidades. Sin embargo, esto no ha sido cumplido y no es cumplido. En virtud a esto, nosotros hemos creado, dando un punto de quiebre, una nueva, un nuevo programa de investigación que lo hemos denominado impacto, de impactos o de investigaciones de impacto social. A esto se ha sumado incluso la católica, conversando con el doctor Panfichi, vicerector de investigación de la Universidad Católica, hablando sobre estos temas, no solamente en la red peruana de universidades, sino también de manera personal. Hemos llevado incluso un programa de formación de investigación para los estudiantes, donde se hallan 13 estudiantes de la San Antonio Abad del Cusco y un número casi similar de estudiantes de la Universidad Católica que van a desarrollar investigación, pero conociendo o viendo los problemas de la región del Cusco para poder o para que puedan iniciar un proceso de investigación. No vamos a exigir evidentemente mucho, pero por lo menos vamos a estar creando ya futuros investigadores que nos ayuden a resolverlos en la problemática del Cusco. Es en este aspecto que hemos logrado también vincularnos a la región y lo que necesitamos es una ley que nos ayude que esta vinculación sea un poco más efectiva, donde la academia haga investigación y los entes que tienen que ejecutar hagan la inversión necesaria. Por ejemplo, le comento que hemos podido viajar a Pilcopata, una obra emblemática que está desde el 2011, votado y expuesto a la intemperie. Es el parque temático de Pilcopata y donde también está el embarcadero al pie del río Carbón. Votado porque supuestamente Copesco hizo un nuevo, generó una nueva ruta turística para poder promover el turismo en estas tierras y poder impactar en el quehacer económico de la población. Sin embargo, como nunca se ha entendido, jamás se ha puesto en marcha y actualmente se encuentra, se encuentra, repito, a la intemperie. Esta obra que actualmente venimos conversando con Copesco, a petición de los propios interesados que es de la comunidad de Huacaria, viene siendo gestionado para que se pueda transferir a la universidad, ponerlo en valor a partir de lo que es la investigación y ver cómo se puede impactar en la población a través de generar un corredor turístico importante. Tenemos, por ejemplo, infraestructura del 2016 en Langui, en Echarate, que está también abandonado a su suerte a nombre del Ministerio de la Producción. Hemos viajado con el gobernador regional y hemos visto de que todo esto se puede recuperar para beneficio económico de toda la población adyacente a estos lugares. No solamente orientando actividades a la naturaleza por el cual se creó esta infraestructura que es la crianza de truchas y especies marítimas en Echarate, sino también generando un corredor turístico, generando sitios de investigación para la academia que nos permita trabajar con la región y alcanzar estos beneficios a la población. Sin embargo, todavía tenemos determinadas dificultades. Repito, porque no se entiende qué cosa es investigación. Por ejemplo, en el caso del Parque Temático de Pilcopata, nosotros vemos que la universidad, a través de la investigación, sí puede poner en valor esta infraestructura que viene deteriorándose y se puede no solamente recuperar a través de la investigación, como un componente de estudio de rehacer el corredor turístico para el cual era su propósito. Se puede recuperar esta infraestructura de Langui para el estudio de la trucha, para poner en marcha una empresa que pueda transformar la trucha en un producto industrial, para poder generar a través de la investigación otro corredor turístico y además orientar la investigación de las diferentes áreas de la academia, orientada, por ejemplo, a ver los diferentes males endémicos que afectan a la población de ese lugar o también algunos virus que vienen atacando la crianza de trucha. Entonces, todo esto se hace necesario. Sin embargo, encontramos no solamente limitaciones en entender qué cosa es investigación en el Ministerio de Economía y Financia y el Ministerio de Educación, porque creen que la investigación es fría y que solamente está para alcanzar artículos y ser publicados en revistas indesadas. No creen que también tiene componentes de inversión de infraestructura, porque es precisamente a través de estos instrumentos que se va a ver el producto que va a ser alcanzado a la colectividad. Son estas las políticas que se vienen implementando a través del vicerrectorado. Ya tenemos alrededor de cuatro o cinco proyectos de investigación que de impacto social que se han presentado y que vienen siendo aprobados en este vicerrectorado. Además, señor presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, hay un problema aquí. El dinero que se nos ha alcanzado desde el 2011 solamente nos ha creado problemas para los investigadores. En muchos de los casos han logrado un millón, un millón doscientos mil de financiamiento. Sin embargo, no se han podido cerrar porque, repito, no se entendió qué cosa era investigación y lo han orientado a la compra de activos, activos que ahora estamos recuperando y que no se está expresando en productos, por ejemplo, en veintiocho proyectos de investigación que han significado más de cincuenta millones de inversión y que no tienen, pues, una forma de verse en cómo aportar a la sociedad. Este problema, por ejemplo, nos viene generando que muchos de los investigadores se abstengan de participar en proyectos porque no tienen un incentivo económico que les permita involucrarse, porque a pesar de manejar miles de soles, caramba, la responsabilidad o la remuneración económica que ellos puedan alcanzar es cero. Y esto genera muchos y múltiples problemas. Amén de que muchos de las investigaciones involucran la compra de activos y por el problema administrativo engorroso, en muchas de las ocasiones no se les alcanza en forma y de manera oportuna estos activos. Son estos los lineamientos que estamos trabajando en lo que es investigación, pero, repito, requerimos de la ayuda de ustedes para que se promulgue una ley que nos vincule a la actividad pública o aquellos sectores que tienen la tarea de invertir. En el Cusco, este mensaje que llevé a los espacios que he mencionado mereció, por ejemplo, que el Ministerio de Educación contratara tres empresas que supuestamente nos enseñen a vincularnos a la actividad privada empresarial. Sin embargo, en el Cusco no tenemos empresas de magnitud, no tenemos empresas privadas de magnitud a dónde vincularnos y con quiénes conversar. Lo que estamos haciendo es acercarnos a la asociación de productores, por ejemplo, de palta o de maíz blanco, donde nosotros podamos investigar la transformación de estos productos en productos industriales y a partir del emprendimiento empresarial alcanzárselos a los jóvenes que puedan iniciar actividades dentro de este rubro. Son carencias que tenemos respecto a estas limitaciones. Hemos conversado con los alcaldes de Pisa, de Urbamba, de Calca. Sin embargo, no tenemos una ley que ampare este vínculo que puede empezar por el aporte presupuestal para, por ejemplo, atacar la contaminación del río que pasa por este hermoso valle llamado Valle Sagrado de los Incas. Tenemos otro tipo de proyectos que, repito, nuevamente, no encontramos un amparo legal que nos ayude dentro de este propósito, ya que la región del Cusco carece de empresas privadas que nos pueda o a dónde podamos aportar a lo que nosotros pensamos, lo que es la investigación. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Roberto Arturio Canal, vicerector de Investigación de la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco. Si algún congresista desea formular alguna pregunta, puede hacerlo en este momento. Yo tengo una pregunta. Adelante, congresista. Justamente, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Es una pregunta para el señor vicepresidente, vicerector de Investigación. No he entendido cuando mencionó el señor vicerector que se asignó dinero para investigación a académicos, a miembros de la Universidad San Antonio de Abad, que desconocían qué cosa era investigación. O sea, no entiendo cómo es que se está definiendo el concepto de investigación. Lo de las publicaciones no es más que una métrica. Las publicaciones son la métrica universal para poder saber cuál es la productividad justamente de un trabajo de investigación o de un grupo de investigadores. No es el propósito. El propósito es avanzar el conocimiento. Lo que yo no entiendo es qué cosa es lo que están definiendo como investigación. Si no es lo que en todo el mundo se conoce como tal, ¿cuál es esa definición cujeña a la que se refiere el señor vicerector? Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista justamente. Doctor. Doctor. Al entender qué significa o cuál es la naturaleza de la investigación, no solamente es en la Universidad San Antonio del Cusco, es a nivel de muchos países en el mundo. Esto lo he podido conversar y no sé, sería oportuno también alcanzarles un artículo de un investigador español donde dice las revistas científicas un coladero de dinero público. Algunas editoriales multiplican sus ingresos con la aceptación masiva de estudios triviales en números especiales. Efectivamente, a nivel del mundo se ha hecho una carrera por hacer que la investigación esté orientada a la publicación de artículos para a la publicación en estas revistas llamadas indesadas. Y estas revistas, cambiando su naturaleza, se han convertido en su totalidad en revistas supuestamente científicas que publican estos artículos y se ha generado un todo un mercado persa. Actualmente, publicar un artículo en esta revista indesada a la UNSAC le cuesta mil, más allá de los mil dólares. Incluso alrededor de este tema se han creado empresas que a usted lo van a llamar y le van a preguntar si tiene alguna tesis y que lo pueden convertir por cinco mil soles en un artículo. Y si no tiene una tesis para convertirlo en un artículo, ellos se los pueden escribir por doce mil soles. Entonces, lógicamente que estos costos dependen de que si es Scopus, si es Q1, si es Q2, si es Q3. Entonces, todo esto viene siendo fomentado en el ámbito universitario. Usted va a la Católica, usted va a la San Marcos y este tema de desnaturalizar la investigación está orientado a este propósito porque nos sirve para poder rankear como una de las mejores universidades en el Perú. En muchas de las ocasiones, dentro de los foros y los espacios donde tenemos participación, yo les he manifestado. Yo les podría ganar por goleada contando con el número, con los recursos económicos que tenemos. Sin embargo, el día que no tenga plata va a ser lamentable que pase de los primeros lugares a los últimos lugares. En virtud de ello, es de que hemos puesto en agenda este debate en la red peruana de universidades, donde en dos ocasiones tuvimos la ocasión de debatir sobre este problema. Son pocas las universidades que estamos entendiendo que estos recursos orientados a la investigación tienen que resolver problemas, tienen que impactar en la colectividad. A partir de alianzas estratégicas con los espacios del sector público, con el sector privado, si los hubiera, porque la tarea de la universidad es a través de la ciencia crear innovación, crear tecnología, alcanzárselo a la colectividad para que ellos lo hagan suyo y generen empresa, generando empleo, mejorando productividades. Este tema no está entendido así en el ámbito académico. En el caso de la UNSA, y lo voy a repetir, solamente tenemos a agronomía, a algunas carreras que están vinculadas al quehacer o que toman como objetivo el quehacer económico de la región, como en el caso de agronomía que les citaba. No solamente se ha creado la SICA, sino también otro tipo de variedades que se ha alcanzado a la colectividad. Este mismo fenómeno no se ve en otras ciencias. Lógico que hay que separar allí lo que es una ciencia básica y lo que es una ciencia aplicada, pero no se está entendiendo así. ¿Por qué? Porque tampoco encontramos una ruta legal que nos ayude a tener alianzas estratégicas con quienes tienen la tarea de invertir. Le he mencionado solamente tres proyectos, y si usted recorre la región, va a encontrar muchos o mucha infraestructura construida y que está echada a su suerte. Es por esta razón que hemos dado ese punto de quiebre y hemos creado lo que denominamos la investigación de impacto social. Muchas gracias. Si algún congresista desea hacer uso de la palabra. Desde la presidencia tenemos algunas inquietudes, señor vicerrector. Complementando un poco lo que el congresista Bustamante indicaba, usted indicaba de que no había un tema claro de lo que se quería en investigación, pero más lo había enfocado a un tema de presupuestos. Yo quiero entender por ahí de que hemos recogido de que con el canon minero para investigación no se puede hacer infraestructura ni se puede comprar activos y solamente invertir directamente investigación. Entonces, ahí hay un vacío, porque nosotros somos bien claros de que se necesita infraestructura, se necesita implementación y se necesitan recursos humanos. Entonces, con el canon. Y ahí hay un tema también de un proyecto que se viene elaborando al respecto de hacer esas modificaciones en el canon minero, en la ley del canon minero con respecto a las investigaciones. Creo que por ahí va el tema y quisiera que nos explique qué problemas ha tenido, en este caso la universidad, al respecto a este uso de presupuestos que van marcados a la investigación. Bien, es que se cree que la investigación, como alguna vez también algún vicerrector lo manifestó y lo dijo, está para crear teoría y venderle al mundo. En la teoría no se crea, la teoría se descubre. Le voy a comentar, por ejemplo, un pequeño aspecto. Nosotros estamos trabajando también con la región una propuesta de nueva estructura curricular que llene aquel vacío en el que los chicos de los colegios, le voy a decir en términos cuantitativos, salen con 5 y lo que exige la universidad de 50. Este 45 ha sido llenado por las academias preuniversitarias y lo peor, ha sido llenada por mafias, donde no se han puesto en muchos problemas a través del ingreso a la universidad. Lo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, es trabajar con el colegio Las Mercedes. Pero el colegio Las Mercedes necesita tres módulos, se necesita construir tres módulos. Queremos empezar con tercero, cuarto y quinto. Ya está avanzado este proyecto. Sin embargo, para invertir en estos tres módulos, está en debate si es inversión o si es investigación. Para mí está bien claro que es un medio para hacer investigación, que se debe invertir en infraestructura, tomando como piloto a los chicos para poder alcanzar una estructura curricular al Ministerio de Economía, perdón, al Ministerio de Educación. Sin embargo, para los amigos de educación o de otras áreas, no, esto es inversión y no se puede invertir solamente en tres módulos. Entonces, este tipo de limitaciones y obstáculos tenemos, porque así como usted manifiesta, nosotros también entendemos que para hacer investigación no solamente se necesita de activos, de computadoras, laptop o maquinarias o equipos, sino también se necesita hacer inversión en infraestructura. Así como le estoy comentando el de Picopata, a través de la investigación nosotros podemos poner en valor. Poner en valor significa hacer un estudio de un nuevo corredor turístico donde involucra esta inversión. Y para nosotros viene a ser un medio para lograr un objetivo y alcanzárselo a la colectividad. Sin embargo, esto no es entendido así ni en el Ministerio de Educación, ni en el Ministerio de Economía, ni en las regiones, porque se tiene la idea de que la inversión pública es diferente de la investigación y que la investigación es fría y solamente nos tiene que mostrar un producto escrito en dos o tres tomos y para ello necesitamos no inversión en infraestructura, sino inversión en maquinaria y en equipo. Este problema lo venimos afrontando actualmente y le voy a comentar algo más. Contraloría General de la República, respecto a estos 28 proyectos rechazados que involucran más de 50 millones, no se ha pedido para que actúe y está en Contraloría General de la República. Muchos de nuestros colegas se han involucrado en proyectos de investigación, pero pensando que hacer un proyecto de investigación es comprar activos, se han involucrado en problemas y del cual no estamos pudiendo salir. Y tampoco no podemos archivar estos proyectos porque involucran dinero y existiría responsabilidad en el titular del vicerectorado de investigación. Es por esta razón que estos proyectos o la forma de ver la investigación le hemos dado este punto de quiebre, pero requerimos, vuelvo a repetir, de un proyecto de ley que se apruebe y que nos facilite la vinculación de la academia a los sectores que tienen la tarea de invertir, como son las regiones y las municipalidades. Muchas gracias. Presidente, una pregunta, por favor, si fuera posible. Sí, justamente, tiene la palabra usted. Gracias. Señor presidente, se le podría preguntar al señor vicerector que por favor explique lo que acaba de referir sobre 50 proyectos rechazados. No conozco ese caso y si se pretende presentar o incentivar la presentación de un proyecto de ley para resolver ese tema, yo pienso que hay que conocer el tema primero. Por lo menos yo no conozco a qué se refiere. No sé si se le puede preguntar al señor vicerector para que se explaye y los especifique de qué se trata. Entendería yo que son 50 proyectos que han sido rechazados y como consecuencia de ello es que el señor vicerector quiere cambiar el concepto de qué cosa es investigación. Eso es lo que estoy entendiendo. Si no es así, por favor, que tenga la bondad de aclarar. Gracias, presidente. Doctor Raccurio. Muchas gracias, señor presidente, mediante su presidencia. Lo que estoy tratando de manifestar es lo siguiente. En 2011 empezó este financiamiento vía Canon para hacer investigación en la Tricentenaria San Antonio Abadalbosco. No se conocía qué es investigación y se organizaron 58, 57 grupos de investigación, de los cuales 28 proyectos de investigación han sido declarados rechazados. Estos 28 proyectos de investigación comprometieron más de 50 millones de soles. El resto de los proyectos están vinculados a estudios que no tienen ninguna vinculación con la problemática económica de la región. Son investigaciones llamadas básicas que han, más allá de merecer un estipendio económico, ha servido, por ejemplo, para la compra de computadoras, de mesas de trabajo, de sillones gerenciales, de televisores, de cámaras fotográficas de última gama, filmadoras de última gama, el cual actualmente ya cerrados estos proyectos de investigación vienen siendo procesados la devolución de estos activos a nuestra Tricentenaria Casa de Estudios. Entonces, este tema de investigación que en muchos de los casos, por ejemplo, hay estudios que se han hecho sobre feminicidio, hay estudios que se han hecho sobre algunos problemas sociales, sobre aprendizajes en colegios o sobre alcanzar un nuevo programa virtual para los chicos, etc. Las cuales no se han concluido y han significado onerosas cantidades de dinero. Y en muchos de los casos, muchos de los investigadores, por ejemplo, le comento, en la aplicación de estos proyectos de investigación, hay un colega que presentó un presupuesto de un millón doscientos y setecientos mil soles y era sobre feminicidio. Y setecientos mil soles eran pasajes para poder viajar a Alemania, a Inglaterra y no sé a qué otros países más. Además, lógicamente, pares exteros que evalúan estos proyectos les rechazaron. Vino el colega a reclamarme y me dijo por qué me estaban rechazando. Y le digo, le dije que este proyecto de investigación más parecía para que haga turismo que para que encuentre las razones de lo que era el feminicidio. Entonces, esta forma de entender la investigación es la que nos está generando problemas. Y otra cosita más, me olvidaba. Por ejemplo, con CITEC, y este tema también le he llevado a con CITEC. Porque nosotros teníamos, por ejemplo, el dos mil diecisiete, dieciocho, como no sabíamos que era investigación, necesitábamos hacer determinados monitoreos de estos proyectos. Y con CITEC, por un millón trescientos mil soles, creo yo, no me acuerdo ya bien la cifra, se comprometió a monitorear. Le hemos pagado algo de trescientos mil soles. Y al resto, por problemas legales y por problemas que ellos mismos no sabían qué era investigación y cómo podían monitorear, se quedó a medias. Y el propio presidente de CONCITEC me dijo, señora Curio, no sabemos qué cosa es investigación y le pido, por favor, que vamos a cerrar los proyectos que tenemos bajo nuestra tutela, pero los próximos proyectos de investigación, ustedes mismos administrenlo. Entonces, hay este tipo de problemas. Y en cuanto a nuestros, por ejemplo, investigadores de NACID, usted sabe que hay determinadas prerrogativas económicas y de tiempos para nuestros investigadores. Se viene reactualizando, reestructurando los niveles de investigador. Sin embargo, también allí tenemos problemas. ¿Por qué? Porque se les anda quitando la prerrogativa o se les anda dando la prerrogativa de solamente dictar un curso y no dos, como es usual. Y dejar de dictar un curso a nosotros nos genera carencia de docentes. Amén de que existen problemas vinculados a lo que he manifestado y todo esto ha hecho de que este programa de proyectos de impacto social, por ejemplo, no tuviera el eco necesario. Nosotros actualmente venimos impulsando la creación de grupos de investigación viendo cómo podemos aliarnos, por ejemplo, ahora último estamos firmando y hemos firmado ya un convenio con la Municipalidad Distrital de Maras para ver cómo nos pueden dotar allí de un terreno precisamente orientado al Parque de Innovación y Tecnología. Y allí, por ejemplo, hay una infraestructura creada en un cerro de un hermoso mirador que está deteriorándose de igual manera como muchas otras infraestructuras en el país. Y ellos buenamente quieren transferirnos para poder hacer un estudio de un nuevo corredor turístico. Entonces, estos proyectos requieren, pues, de este tipo de alianzas, pero también requieren que los investigadores o los que se van a ser responsables tengan algún beneficio económico, lo cual con la ley no se tiene, a pesar de la responsabilidad que tienen de manejar cantidades importantes de dinero. Muchas gracias. Si algún otro congresista tuviese algún interrogante. Una última pregunta desde la Presidencia, doctor. Queremos solicitar si ustedes han tenido articulación con alguna de las 13 IPIs que tiene el gobierno. Y me preocupa mucho lo que acaba de decir, que ustedes han pagado al Concitec 300 mil soles para que haga un monitoreo, cuando dentro de sus leyes, de su ley orgánica de creación, el Concitec tiene una de las funciones importantes de hacer monitoreo respecto al avance científico y de ciencia. Por eso me sorprende que haya habido un costo que ustedes han asumido y que le han entregado a Concitec para hacer un trabajo que ellos tienen como función hacer. Vamos a investigar al respecto también nosotros, vamos a solicitar el informe necesario desde la comisión y también vamos a hacer de que hoy día se ha creado un grupo importante que va a hacer seguimiento a los parques tecnológicos y vamos a hacer incluir este parque de Pilcopata para ver el estado situacional. Vamos a solicitar al congresista Silvia Montesa para que también incluya esta investigación o cómo se encuentra el estado situacional para ver esto, pero nos gustaría saber si ha habido articulación con las IPIs, que tenemos 13 IPIs en todos los institutos peruanos que están encargados de la investigación. Permítame manifestarle, no tenemos ningún tipo de relación con las IPIs, no hemos logrado articularnos o no conozco tampoco que las cuestiones anteriores hayan tenido algún tipo de convenio o relación con este tipo de organismos. En relación a la infraestructura, sí, a nosotros nos gustaría que nos faciliten legalmente este tipo de transferencias. Imagínense nomás que quienes nos quieren transferir este tipo de propiedades es la misma comunidad de Huacaria. Pero a veces les nace a algunos alcaldes distritales también la angurria monetaria por manejar algo que no conocen, porque en este aspecto nos buscaron el alcalde y el dirigente de la comunidad de Huacaria. Y hasta ahora, por problemas legales, estamos buscando cómo buscar un artículo o una ley que nos permita este tipo de transferencias para poder poner en valor. Nos está demorando ya más de un año. Muchas gracias. Muchas gracias. Esperamos toda la información que usted nos pueda hacer llegar de manera escrita. Asimismo, también ese artículo del que nos habló de los españoles con respecto a las publicaciones, importante lo que nos ha dicho y es para nosotros también importante conocer todos estos aspectos. Agradecemos la participación del doctor Leóncio Roberto Acuro Canal, vicerector de Investigación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Puede retirarse de la sala en el momento cuando usted considere correspondiente o nos puede seguir acompañando, que es importante su presencia en este encuentro que tenemos acá en la región de Puro. Muchas gracias. Va a disculpar, pero voy a tener que retirarme porque tengo actividades que cumplir. Muchas gracias. Y nuevamente, bienvenido a todos los presentes. Muchas gracias. A continuación, tenemos la exposición del doctor Juan Valencia Martínez, vicerector de la Universidad Andina del Cusco. Asuntos, políticas, lineamientos y prioridades de la investigación en ciencia y tecnología de la Universidad Andina del Cusco. Asimismo, articulación de la universidad con las políticas regionales, alianzas institucionales y participación de sectores productivos en los procesos de desarrollo, investigación y validación en la innovación de desarrollo tecnológico. Agradecemos la presencia del doctor Juan Carlos Valencia Martínez, vicerector de la Universidad Andina del Cusco. Cuenta usted con 10 minutos para hacer su exposición. Muy amable, señor presidente. Doctor Carlos Javier Ceballos Madriaga, presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. Gracias, señores vicerectores presentes, señores congresistas. Nuestra universidad, la Universidad Andina del Cusco, es una universidad relativamente nueva. Tenemos 39 años, es una universidad que tiene 18 mil estudiantes y tenemos tres filiales, en Puerto Moldonado, Quillabamba y Sicuane. La Universidad Andina se posiciona como un faro de conocimiento en la región y nuestro compromiso con la investigación es clave. Nosotros no recibimos ningún tipo de canon. Todos los recursos que tiene la universidad los invierte ella misma en los propios laboratorios que tenemos en investigación. Tenemos laboratorios experimentales, sobre todo en lo que se refiere en ciencias de la salud, en lo que es un biotéreo automatizado, que es uno de los mejores del Perú, donde se hacen investigaciones referidas al cáncer y al Alzheimer. Y también tenemos investigaciones que tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos investigaciones en Machu Picchu, tenemos investigaciones que tienen que ver con los nuevos trekking para hacer turismo en nuestra región. Estamos muy bien articulados con universidades del extranjero y de otras ciudades de nuestro país, donde hacemos investigaciones colaborativas, sobre todo en lo que es biología molecular y en lo que es neurociencias. Y estamos también vinculados con el exterior, haciendo intercambios entre nuestros docentes y estudiantes. Todo esto de manera privada, porque siendo una universidad privada, pues no tenemos ningún tipo de dinero y ayuda del Estado. Las políticas que definen nuestra visión y compromiso con la excelencia deben ser transparentes y son así, son inclusivas, flexibles, promueven la participación de todos. Tratamos de vingularnos con los gobiernos regionales, con las alcaldías y hacemos una serie de investigaciones que tengan que ver con el apoyo o la ayuda a las diferentes poblaciones que tienen que ver con nuestra región. Es crucial estar atentos a las necesidades cambiantes de la sociedad para así enfocar nuestra investigación a esas soluciones tangibles y prácticas. Nosotros tratamos de que todas nuestras investigaciones tengan que resolver los problemas que tengan que ver en nuestra sociedad. Y para eso tenemos equipos de trabajo, tenemos grupos de investigación, tenemos círculos de investigación, círculos de centros de investigación que nos ayudan a poder vincularnos con las diferentes alcaldías de nuestra sociedad. En las filiales también tenemos investigaciones colaborativas, sobre todo en Quillabamba y Puerto Maldonado. Y SICUANI también se hacen investigaciones con los gobiernos regionales de esa localidad. En cuanto a las prioridades que tenemos, es fundamental identificar qué áreas podemos destacar y marcar esas diferencias. La diversidad de nuestra región nos ofrece una gama amplia de desafíos y oportunidades para la investigación en campos de la biodiversidad. Por eso nuestra presencia es importante, sobre todo en las áreas como Machu Picchu, que es un centro donde generalmente nos visitan bastantes personas. Por eso tratamos de hacer investigaciones que tengan que ver con toda esa área que es medioambiental. Esta implementación de estas políticas y prioridades no pueden ser efectivas sin el apoyo adecuado. Por eso es esencial invertir en infraestructura y equipamiento. Y esto lo hacemos con proyectos que hemos ganado en Prociencias. Toda la implementación que tenemos son por proyectos que se han ganado. Y eso es muy importante porque nuestros investigadores, que algunos vienen haciendo una serie de proyectos e investigaciones, ganan estos proyectos en Prociencias, lo que hace que podamos construir y podamos tener algún equipamiento adecuado para nuestras investigaciones. No podemos pasar por alto la importancia de la difusión y la transferencia de los resultados de nuestras investigaciones. Es necesario fomentar la colaboración con la industria y también apoyar a los emprendedores e innovadores. En lo que es innovación y emprendimiento, también tenemos nuestra incubadora, lo cual está incubando una serie de proyectos de algunos sectores de nuestra sociedad. Además, abordamos un tema clave en el papel de la universidad como motor de desarrollo regional. Participamos activamente en muchos proyectos con el gobierno regional. En estos momentos estamos a cargo de un proyecto DER, que es un proyecto de dinamización del ecosistema de la región. Y debemos tener en cuenta que nuestra universidad, por ser privada, siempre tenemos inconvenientes en lo que es recursos económicos, pero no las agenciamos mediante este concurso a los diferentes concursos que llama CONCITE, que llama Prociencias y que llama Innovate para poder obtener esos productos. Eso es todo lo que tendría que informar, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Valencia Martínez, vicerector de la Universidad Andina de Cusco. Si es un congresista, si se hace el uso de la palabra, puedo hacerlo en este momento. Yo tengo una pregunta, presidente. Progresista Bustamante, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Quería preguntarle al señor vicerector de la Universidad Andina si él comparte el concepto de investigación que mostró el señor vicerector de investigación de la Universidad San Antonio de Abad. Si ustedes también tienen una visión distinta de lo que se llama investigación o si ustedes también dicen que no entienden o no conocen lo que significa investigación. Muy en especial esta definición sui generis de investigación de impacto social y rechazo a la investigación básica que ha manifestado el señor vicerector de investigación de la Universidad San Antonio de Abad. Esa es la pregunta que, señor presidente, ruego se le pueda hacer al vicerector de la Universidad Andina. Muchas gracias. Doctor Valencia, tiene la palabra. Gracias por su intermedio. Comparto en parte, porque si hay algo cierto, muchos no conocen investigación. Cuando hablamos de investigación dentro de la misma universidad, a veces muchos profesores todavía no saben qué es la investigación y cómo se debe hacer para, por ejemplo, publicar un artículo científico. Desconocen. Por eso que nosotros hacemos una serie de capacitaciones permanentes. Pero sí discrepo en algunas cosas que ha dicho nuestro colega vicerector de investigación de la UNSAC, en el sentido de que sí, nosotros tenemos otra visión. Tenemos una visión más prospectiva, más proactiva, que a pesar que no tenemos dinero, no tenemos canon del Estado, pues tratamos de hacer todo lo posible para obtener esos dineros mediante los concursos a los que obtenemos acceso. Y también toda la inversión que tiene la universidad de sus recursos propios, lo invertimos en lo que son nuestros laboratorios científicos y en lo que es nuestra incubadora de innovación y tecnología. Tenemos museos interactivos, tenemos una serie de equipos que se han adquirido hace poco, que es para biología molecular, y todos son con recursos propios. Nuestra visión, de todas maneras, como universidad privada, es una visión diferente, diferente, que de repente no se puede comparar a una visión que tengan las universidades del Estado. Gracias. Muchas gracias, doctor Valencia. Si algún otro congresista tuviese alguna consulta. De parte de la presidencia, quisiéramos hacer una consulta. ¿Sí? ¿Quién, por favor? Congresista Flores, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. En realidad hay algunas interrogantes bastante grandes y gruesas que nos ha dejado el anterior ponente y realmente no podemos dejarlo pasar por alto. Yo le quería plantear al señor vicerector académico algunos temas sobre lo siguiente, por ejemplo, ¿con qué criterios ustedes establecen las áreas de investigación? ¿Cuáles son los criterios para determinar tal o cual investigación va, tal o cual investigación no va? Le planteo esta pregunta, señor presidente, por su intermedio, porque estoy tratando de buscar un patrón, de un patrón que desde CONCITEC se esté alcanzando hacia todas las universidades del país. En eso estamos centrados en nuestro estudio. Yo últimamente también le hemos conversado con usted el día de ayer, el día sábado. Entonces, la idea es investigar cuál es el patrón, digamos, fundamental por el cual CONCITEC avala o por lo menos implementa o financia ese tipo de investigaciones, por un lado. Y por otro lado, ¿qué criterios científicos son justamente los que ustedes, como universidad privada, establecen para darle apoyo a tal o cual investigación? Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por estar, Flores. Adelante y con el doctor Alex. Gracias. Bueno, los criterios que tenemos ahora en este momento es seguir las líneas de investigación que tenemos aprobadas y sobre todo tienen que ser investigaciones que tengan que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, que significa solucionar los problemas que tiene nuestra sociedad. Y también el criterio que tenemos y en el cual tenemos mucho avance son los estudios experimentales, científicos, que tienen que ver con neurociencias y biología molecular. Pero la universidad está abierta a cualquier investigación que puedan hacer los docentes. Solo que nosotros potenciamos en lo que es investigaciones en salud y potenciamos en lo que son investigaciones que ayuden a solucionar los objetivos de desarrollo sostenible. Pero somos abiertos a cualquier investigación. He vuelto, he dicho anteriormente, porque, por ejemplo, hemos hecho investigaciones sobre las nuevas rutas de trekking, o sea, las nuevas rutas que en lo que es ecoturismo y turismo se debe hacer en el Cusco. Eso, por ejemplo, ha sido un proyecto que ha ganado un dinero de Prociencias, en la cual se ha hecho toda esta investigación y se ha encontrado una serie de caminos diferentes para hacer turismo. Y también se ha encontrado una serie de biodiversidad entre lo que es plantas y lo que es animales, en todas esas rutas de trekking. Si algún congresista tuviese otra pregunta. Señor presidente, quisiera hacer una repregunta, si fuera posible, por favor. Sí, con esta flor, adelante. Dos preguntas. La primera es, ¿a qué le llama? ¿O cuál sería su definición o su desarrollo del término desarrollo sostenible? Porque muchas veces uno repite, digamos, de manera muy secuencial y de manera muy repetitiva, palabras que a veces no tienen mucho fundamento. ¿Qué significa para usted, señor vicerector, con todo respeto y por su intermedio, señor presidente, el trabajar en proyectos de desarrollo sostenible? Uno. Dos. Ustedes tienen alguna predilección de algunos proyectos de investigación, sobre todo para ciertas facultades, por ejemplo, facultades de letras o facultades de ciencias o facultades de ciencias médicas o facultades de ingeniería. Por favor. Solamente el ánimo es, señor presidente, buscar un poco más de información. Muchas gracias. Adelante, doctor. Gracias. Cuando hablamos de hacer proyectos que tengan que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, son proyectos que tienen que ver, por ejemplo, en lo que es el área de salud, que es un objetivo de desarrollo sostenible. En eso nosotros somos fuertes porque tenemos una facultad que tiene seis escuelas profesionales y casi todas nuestras investigaciones son experimentales porque las hacemos en laboratorios de neurociencias y de biología molecular, así como también el biotero automatizado y también en lo que es educación. Tratamos de hacer investigaciones también en lo que es el área de ingeniería y arquitectura, en lo que se refiere a todo lo que es el patrimonio cultural que tiene nuestra ciudad de Cusco y también en lo que es ingeniería. Donde sí no tenemos mucha investigación son en las áreas de humanidades como son derecho, administración, contabilidad, pero también estamos haciendo los esfuerzos para que se pueda hacer investigaciones sobre todo de alto impacto. No es que la universidad no haga investigaciones en esas áreas, hace investigaciones en todas las áreas. Lo que estamos hablando son las de las investigaciones que son de alto impacto, cuya investigación después van a salir artículos que van a poder ser publicados en revistas indexadas de alto impacto. Entonces, por eso nosotros nos enfocamos más en esas áreas de que son áreas de salud y áreas de ingeniería. Muchas gracias. Si algún otro congresista tuviese alguna otra pregunta. Desde la presidencia queremos hacerle una pregunta, doctor Valencia. Al respecto de que usted, ¿qué coordinaciones tiene con el CONCITEC? ¿Qué proyectos tiene con el CONCITEC? ¿Y qué opina usted de las directrices y lineamientos que tiene el CONCITEC con respecto a la ciencia, innovación y tecnología? Bueno, nosotros tenemos convenios con el CONCITEC. Nosotros tenemos con el CONCITEC en este momento un museo interactivo implementado en la Universidad Andina del Cusco, donde este museo muestra a todos los equipos sobre lo que es el área de ciencia y tecnología, que sirve no solo para los estudiantes de la universidad, sino también para los colegiales, para los estudiantes de colegio. Pero sí, estamos en permanente contacto con CONCITEC. CONCITEC sabemos que ahorita CONCITEC siempre está renovando y dinamizando sus normas. Cada año saca normas, por ejemplo, para esto de los docentes de Renacid, y lo pone un poquito más complicado, porque ya lo han dicho anteriormente, a veces se vuelve como un mercado, ¿no?, esto de poder publicar. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido la cautela de que todas nuestras docentes de Renacid tengan sus publicaciones inscritas con investigaciones que se han hecho dentro de nuestra universidad y así evitar el mercado persa que habló nuestro anterior colega. Gracias. Muchas gracias, doctor Valencia. No habiendo más preguntas de los señores cogresistas, agradecemos la participación del doctor Juan Carlos Valencia Martínez, vicerector de la Universidad Andina del Cusco, y puede retirarse en el momento en que usted crea conveniente. Muy amable, señor presidente. Muchas gracias. Siguiente punto. Vamos a tener la exposición del gobierno regional del Cusco. En representación del ingeniero Werner Salcero Álvarez, gobernador regional, se encuentra el ingeniero John Apolinario Sebastián, subgerente de Modernización y Tecnologías de la Información. Él va a representar al gobierno regional. Asuntos. Política y alineamientos de investigación en ciencia y tecnología en la región del Cusco. Organización y estructuración del Gore Cusco para establecer responsabilidad y operatividad para el desarrollo de ciencia y tecnología en el Gore Cusco. Convenios y alianzas impulsadas desde el Gore Cusco para el desarrollo de la ciencia, innovación y tecnología. Tenemos también la participación de Caterina Aragón, coordinadora del PIB y el señor Cusco en representación del gobernador regional. Ambos cuentan hasta por 10 minutos para su exposición. Tiene usted la palabra. Sí, muy buenos días, señor presidente, señores congresistas, estimados miembros de las distintas universidades, les iba un cordial y fraterno saludo a nombre de nuestro gobernador, el ingeniero Huérniz Sancedo Álvarez. Bien, el gobierno regional tiene como misión ser el espacio de gestión de desarrollo. Señor presidente, por favor, la palabra, discute usted. Interregional e intrarregional socialmente atentiva con educación y empleo de calidad. Un minutito, por favor, doctor. Sí, con esta flores. Sí, muy amable, señor presidente. Solamente para hacer una pequeña observación, señor presidente, generalmente en las comisiones estamos adoptando el criterio de que los invitados sean que usen la palabra por supuesto, sean realmente los que hemos invitado, valga la redundancia. Entonces, con todo respeto y no, no, no quiero disminuir la capacidad técnica, científica, tecnológica, profesional del señor que está exponiendo, pero no es el gobernador de Cusco. Entonces, yo sinceramente me hubiera encantado escuchar al gobernador de Cusco porque tengo yo un, digamos, una serie de preguntas para hacerle al gobernador de Cusco. Entonces, yo sinceramente sugiero, señor presidente, con todo respeto que se haga respetar esa decisión tomada en otras comisiones, en otras comisiones. Este, con esa tingencia simplemente sugiero también seguir escuchando al representante, el gobernador regional de Cusco. muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, con necesidad flores, y está usted en toda la razón, nosotros hemos hecho la invitación al gobernador regional de Cusco, sin embargo, hemos recibido de última, de último minuto, es que no iba a estar presente, sin embargo, también se ha hecho la participación a los funcionarios encargados de investigación de ciencia y tecnología de la región de Cusco, quienes se encuentran acá presentes, pero vamos a hacer la invitación nuevamente al grupo o a la comisión de ciencia y innovación y tecnología del gobernador regional Werner Salcero Álvarez, quien está, va a ser notificado en la próxima sesión para que esté presente porque es importante la participación, porque es importante lo que ha hecho el congresista Flores Ruiz. Si no tenemos un liderazgo y no tenemos a las personas que toman decisiones y que en realidad van a impartir las directivas y entendimientos, poco o nada vamos a seguir avanzando. Yo creo que teniendo acá la comisión en Cusco de ciencia y innovación y tecnología es importante la presencia del señor gobernador. Entendemos las labores, pero también es bueno hacer un acto porque no podemos olvidar de que la ciencia y innovación y tecnología es importante para cualquier región en desarrollo, como es el caso de la región de Cusco, teniendo universidades tan importantes en la región y sobre todo para lograr la articulación con la academia, con la comisión del Congreso de la República y así mismo también con las diferentes instituciones del Estado. Sin embargo, como bien decíamos, estamos dándole la palabra al señor John Apolinario Sebastián, su gerente de Modernización y Tecnologías y también así mismo se encuentra presente la doctora Caterina Aragón, coordinadora de la región de Cusco. Continúe usted, por favor, ingeniero. Sí, bueno, reiterar a los señores congresistas la diferencia del caso de nuestro gobernador, mi persona es el encargado de ver la parte de la política de transformación digital a nivel del gobierno regional. Voy a solicitar que puedan actualizar por favor la diapositiva. No sé si ya lo tiene. Sí, muchas gracias. Gracias. Se autoriza el uso de las diapositivas del ingeniero Apolinario. Gracias. Gracias. Mientras cargamos las diapositivas, por favor, quisiéramos que poste continuar con la introducción de esta revisada, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, señor presidente, en este entender el gobierno regional del Cusco viene realizando denotados esfuerzos, priorizando principalmente políticas, proyectos que tienen que ver con ciencia, tecnología e innovación, del cual vamos a hacer mención más adelante. Bueno, estábamos refiriendo a la misión y lo que le toca hacer al gobierno regional. Sí, adelante, continúe. Y vamos a empezar principalmente por explicar un poco sobre la estructura organizacional relacionada al tema de ciencia y tecnología. Como estamos visualizando nuestro actual organigrama establecido en el reglamento de organizaciones y funciones establece unidades organizacionales como la gerencia de desarrollo económico, la gerencia de educación y también órganos de tercer nivel que tienen que ver con competitividad, innovación, ciencia y tecnología. Si puede ir a la siguiente, por favor. En este caso, a nivel de la organización y estructuración del GORE Cusco con respecto a ciencia y tecnología, tenemos según el documento institucional vigente actualmente que es el reglamento de organizaciones y funciones a la gerencia regional de desarrollo económico. Dentro de ellos, el órgano de tercer nivel es la subgerencia de competitividad económica e innovación tecnológica, tal como establece en los artículos Sí, por favor. Sí, por favor. en el artículo 136 señala la sugerencia de competitividad económica e innovación tecnológica de la unidad orgánica de tercer nivel que está a cargo de desarrollar la innovación tecnológica en el departamento, en el ámbito de competencias. Líneas abajo en la 137 establece puede bajar por favor. Está a cargo de implementar desarrollar los actos preparatorios y proponer la unidad orgánica en nivel interno sectorial responsable de los programas, estrategias y fondos concursables en materia de desarrollo económico regional y apoyo productivo. También establece en el literal promover el desarrollo de capacidades, la modernización, la innovación tecnológica y la competitividad en las unidades productivas de los sectores de su competencia. Asimismo, promover la innovación y transferencia tecnológica para los productos y servicios de la región. También construir alianzas con entidades públicas y privadas y centros de formación, universidades, centros de formación técnica y otros para la formación e implementación de centros de investigación y emprendimiento. Por otra parte, si podemos visualizar la información a nivel de la sugerencia de cobertura y prestaciones sociales, según nuestra estructura orgánica, tenemos la gerencia de desarrollo social, mujer e inclusión, poblaciones vulnerables, dentro de las cuales está la sugerencia de cobertura y prestaciones sociales. En el artículo 162 señala que la sugerencia de cobertura y prestaciones sociales es una unidad orgánica de tercer nivel responsable de desarrollar la normatividad y asistencia técnica para el desarrollo de bienes, servicios y regulaciones en materia de educación, ciencia y tecnología, como en otros. Y el artículo 163 señala que está a cargo de formular en concordancia con las políticas nacionales, sectoriales y demás documentos de gestión internas para la ejecución de actividades e inversiones que ejecuten los órganos concentrados en materia de educación, cultura, ciencia y tecnología, recreación, deportes, entre otros. Asimismo, también señala en el literal e realizar el seguimiento de asistencia técnica a las actividades y inversiones en materia de educación, cultura, ciencia, tecnología, entre otros. Entonces, actualmente lo que tenemos en el gobierno regional en el marco de la estructura orgánica y es de lo que quiero poner en conocimiento dentro de la decisión política que tiene nuestro gobernador por iniciar un proceso de transición y cambio. Entendemos que este proceso para poder generar en el marco de las nuevas políticas los bienes, servicios y regulaciones que atiendan a necesidades y expectativas de la gente en todo el territorio y que generan valor público pues tiene mucho que ver con la mejora a nivel interno de la organización. Entonces, estamos en un proceso que ha iniciado hace tres meses de una reestructuración de toda nuestra estructura orgánica a nivel del pliego. En ese entender se están analizando Siguiente diapositiva, por favor. Se están analizando varias alternativas porque vemos que las iniciativas, los espacios de articulación como es el corte y como son básicamente muchos de los espacios que tenemos que integrar a nivel de las organizaciones públicas y privadas para poder efectivamente implementar una política a nivel regional relacionado a la tecnología y a la ciencia y a la innovación pues tenemos que generar algunas modificaciones a nivel de nuestra estructura orgánica. En ese entender en el proceso que ha iniciado ya hace tres meses se está estableciendo la posibilidad también de generar unidades regionales que puedan trabajar a nivel de diversos procesos como son los procesos de innovación de articulación y proyectos a nivel de tecnología. Entonces estamos trabajando en propuestas como la creación de una gerencia regional de transformación digital y gestión de la información mediante el cual podemos articular de forma más operativa varias iniciativas y procesos en este sentido relacionados a la tecnología. Bueno, hasta esta parte es básicamente lo que venimos avanzando con relación a esta estructura orgánica que tiene que ver con ciencia, tecnología e innovación. Muchas gracias. señor presidente de la comisión de ciencia, innovación y tecnología solicito hacer uso también de la palabra en representación del gobierno regional del Cusco. Adelante doctora que te tenga la voz. Gracias. Efectivamente como han visto a través de las gerencias y subgerencias correspondientes el gobierno regional de Cusco viene operativizando el desarrollo la implementación y ejecución de iniciativas y proyectos de inversión. Siguiente, por favor. Es así que nosotros tenemos en elaboración el expediente técnico del proyecto mejoramiento y ampliación del servicio de fomento a la innovación para el sector productivo en la región de Cusco distrito de Huanchac cuyo objetivo principal es la incubación y el escalamiento de iniciativas innovadoras del sector productivo de la región el cual va a beneficiar a 5.400 emprendimientos innovadores de la región con una inversión que supera los 16 millones ¿no? Para ser exacta 16.683.273.89 soles estamos ahorita en etapa de absolución de observaciones el expediente técnico se tiene también previsto ya concluir finalmente con este levantamiento de observaciones en este mes ¿no? Hemos tenido algunas dificultades para conformar el equipo técnico y continuar dando el levantamiento de las observaciones correspondientes pero estamos ya en proceso de concluir pronto este expediente técnico siguiente por favor así también nosotros hemos implementado desde el gobierno regional de Cusco la estrategia del Procopite que a través de la norma o de la base legal que nos los permite también y que incluso ya ha sido producto de algunas reconsideraciones se incorpora el tema de innovación en el proceso ¿no? ya de de la misma ejecución de esta estrategia nosotros estamos desarrollando esta estrategia en tres momentos ya estamos en la segunda etapa que es la de implementación hasta la semana pasada incluso ya hemos tenido la presentación de las diferentes propuestas que han sido seleccionadas en una primera fase y se viene todavía dando continuidad a esta segunda fase para al próximo año ya ejecutar en sí esta iniciativa del Procompite aquí quiero puntualizar también que uno de los puntos a considerar como beneficiarios es el el hecho de que cada iniciativa propuesta incorpore en su fase productiva algún proceso innovador disculpen la redundancia pero eso también suma un puntaje adicional un plus en en los planes de negocios que están concursando frente a estos fondos concursables propuestos siguiente por favor así también nosotros venimos ejecutando el proyecto del Cusco que es el proyecto de dinamización del ecosistema regional de innovación y emprendimiento cuyo objetivo es dinamizar y acelerar el ecosistema de innovación y emprendimiento en la región y esto es en el marco de un contrato suscrito es el contrato número 177 Innovate Peruder 2021 un contrato suscrito con precisamente ProInnovate que es del Ministerio de la Producción y el Gobierno Regional del Cusco ProInnovate a través de este contrato nos adjudica recursos no reembolsables que que están destinados a la ejecución de este proyecto DER el proyecto DER se ejecuta en base a un trabajo de equipo del grupo impulsor que está conformado por la UNSAC por la Universidad Andina de Cusco la Cámara de Comercio el Centro Guamá de Yala con la finalidad de ejercer un trabajo en conjunto involucrando a los diferentes agentes de la sociedad academia y empresa entonces creemos que es la mejor forma nosotros también de dinamizar un ecosistema de innovación y efectivamente como decían también o hacían alcanzaban perdón algunas observaciones los señores congresistas presentes de pronto también nosotros debemos de desarrollar y fortalecer capacidades y conocimientos en los agentes involucrados en este ecosistema para que desde los propios agentes primero interioricemos qué es innovación cómo podemos alcanzar la innovación cómo podemos desarrollar todos en conjunto y cómo podemos contribuir a desarrollar un ecosistema de innovación en este proyecto si bien es cierto tenemos un presupuesto también limitado que recibimos de ProInnovativ tratamos de generar subproyectos uno de nuestros subproyectos planteados este año fue el de generar un programa de capacitación dirigido a productores en tres líneas agropecuaria turismo y una región de cultura y que busca finalmente otorgar más adelante 40 certificaciones es a través de un programa de capacitación con la pontificia con la PUC actores que dinamizarán el ecosistema de innovación y emprendimiento no solamente están aquí participando de este programa que está en pleno proceso o en plena ejecución a productores sino también a aquellos agentes que contribuimos a que estos emprendedores también alcancen iniciativas innovadoras y de escalamiento por otro lado otro subproyecto priorizado a través de Proinnovate es el de implementar una plataforma de realidad virtual turismo 4.0 cuyo objetivo también va a ser promocionar destinos turísticos priorizados son tres destinos turísticos priorizados y estamos en la fase de implementación bueno lamentablemente el proceso de adjudicación fue declarado de cierto hace algunos meses porque no hay muchos o perdón muchas empresas que oferten este servicio entonces hemos tenido que reformular también los términos de referencia para poder alcanzar nosotros el objetivo en el corto plazo y probablemente también contar para el próximo año con este proyecto ¿no? los beneficiarios hasta el momento directos de este proyecto de Arcusco como nosotros lo conocemos son hasta la fecha 300 emprendedores capacitados en lo que va solo de este año hablando 20 ferias innovadoras convocando a productores locales para exhibición y venta de sus productos aquí también nosotros en interacción con Corsitec apoyamos la participación perdón la organización y la participación de estos eventos y de estos espacios entonces nuestro resultado proyectado es que Cusco contará muy pronto con esta plataforma de turismo 4.0 y contará con 40 actores que dinamizarán el ecosistema de innovación y emprendimiento 40 actores que estarán debidamente capacitados que habrán fortalecido capacidades en temas de innovación en tres líneas productivas como les decía la línea agropecuaria la línea turística o polo turístico y en el tema cultura y recreación también y esto abarca a productores o emprendedores de las 13 provincias señor presidente la comisión es cuanto podemos informar a usted señores congresistas muchísimas gracias muchas gracias agradecemos la participación del ingeniero John Apolinario y también de la doctora Catherine Aragón ambos representantes del gobierno regional de Cusco si algún congresista tuviera a bien participar haciendo el uso de la palabra le hacemos el micrófono desde la presidencia queremos hacer algunas preguntas ustedes tienen acá en la región de Cusco al instituto nacional de glaciares y montañas y Naygen ustedes tienen acá una de las sedes de las tres sedes que tiene Naygen en el Perú ¿qué articulación viene teniendo el gobierno regional de Cusco con respecto a lo que es conservación de los boferales y con respecto a la investigación que se viene haciendo con respecto tanto a los glaciares y montañas también al tema de la conservación y preservación de boferales quisiera que por favor nos pueda responder bien señor presidente bueno es un trabajo que si se viene realizando de manera articulada sin embargo es desde la gerencia de recursos naturales y medio ambiente que se viene de repente al respecto si las dispensas del caso no podría darle la referencia exacta o precisa de qué actividades puntuales deben estar desarrollando en ese sentido la pregunta viene porque desde el gobierno regional de Arequipa y gobierno regional de Puno se viene ya implementando dos investigaciones con respecto a glaciares tanto en el Coropuna en Arequipa como también en el Ayicapa de Puno y nos causa un poco extrañeza porque ustedes tienen la sede central una de las sedes acá mejor dicho de INAIGEN en Cusco y creo que debería haber mayor articulación en el tema de investigación es importante porque estamos hablando del cambio climático déficit hídrico estrés hídrico y sobre todo lo que son conservación de los bofedales con respecto a eso deberíamos tener un poco de repente de información y si no nosotros seremos articuladores desde la Comisión de Ciencia y Nación y Tecnología para que se empiece a trabajar porque también lo hemos sido tanto con Puno como con Arequipa articuladores y nosotros también iniciaremos también un trabajo de articulación con INAIGEN y el gobierno regional de Cusco para iniciar este tipo de investigaciones para lo cual lo que necesitamos es la presencia del gobernador regional para adquirir esos compromisos como bien lo decía el congresista Flores es importante la presencia del líder de la institución acá en este caso del gobernador regional porque él por ejemplo en el caso de Puno hemos estado con el gobernador Richard Anco en el caso de Arequipa con el gobernador Roel Sánchez y ellos han adquirido en ese momento un compromiso de poder dar presupuestos para iniciar estas investigaciones que a la larga van a traer una serie también de otros presupuestos pero si no tenemos estas investigaciones poco o nada vamos a hacer toma de decisiones con respecto a problemas coyunturales que tenemos hoy en día debido a cambio climático gracias señor presidente de todos vamos a alcanzar también esta observación recomendación al señor gobernador el ingeniero Guerno Salcedo y bueno reiterar que el trabajo se viene también haciendo desde una de las unidades ejecutoras del gobierno regional que es el IMA el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente y reitero la la gerencia regional de recursos naturales y medio ambiente con ambas vamos a también a conversar al respecto para que hagan llegar a través de la Comisión de Ciencia Innovación y Tecnología el trabajo que viene realizando a la fecha gracias congresista Flora Ruiz tiene usted la palabra si muchísimas gracias señor presidente este dos observaciones la primera o sugerencias en todo caso señor presidente la primera es que me causa un poco de extrañeza porque la comisión está en Cusco entonces lo menos que puede hacer el gobernador lógicamente es asistir a la invitación uno y dos en esa relación de algunas iniciativas que acaba de dar la funcionaria del gobierno regional este tal vez tal vez hay alguna iniciativa con respecto a la sequía del sur del país o no hay ese problema en Cusco muy amable señor presidente gracias congresista adelante doctora Aragó señor congresista buenos días este si efectivamente como lo indico el tema de ya como se denomina ya actualmente el tema del estrés hídrico es una preocupación del gobierno regional de Cusco desde el instituto de manejo de agua y medio ambiente el IMA que es una unidad ejecutora del gobierno regional del Cusco se viene trabajando de manera muy fuerte en el tema de de construcción de no solamente de las represas sino viendo el tema directamente de cosecha de agua y hay una inversión también bastante fuerte en este tema en todo caso este ya es una preocupación de todos veíamos creo que venir muy lentamente este problema pero ya tenemos en la ciudad del Cusco restricciones fuertes a nivel del recurso hídrico incluso a nivel de la empresa que maneja el tema de la distribución de agua ya nos han comunicado que en el mes desde este mes de noviembre se tienen restricciones mucho más frecuentes en el uso del recurso entonces definitivamente sí desde el gobierno regional se está viendo a través del instituto de manejo de agua y medio ambiente y de la sugerencia de recursos naturales la manera de contrarrestar este efecto e ir preparándonos para lo que viene también a futuro gracias si algún congresista desea hacer una otra pregunta sí señor presidente este claro la respuesta señor presidente la palabra por favor adelante jueves de flores adelante muchas gracias muy amable este si bien es cierto la respuesta es institucional o sea de parte del gobierno regional que está haciendo con respecto al estrés hídrico está bien está muy bien la respuesta pero como somos comisión de ciencia y tecnología la idea es que iniciativa tecnológica o de repente de investigación están planteando para para paliar mitigar o tratar de hacer algún tipo de investigación con respecto a justamente a la sequía que va a afectar no por ahora solamente la región de Cusco o la región del sur del país sino también que permanentemente se viene de manera cíclica ocurriendo eso sería la observación este señor presidente muy amable muchas gracias con usted a flores y acotando a su observación yo quiero hacer una pregunta el gobierno regional saliente ha firmado una agenda regional de investigación con la universidad nacional san antonio del cusco al 2021 cómo se encuentra la renovación de esta agenda regional con el presente gobierno en cuáles son los trabajos que se vienen teniendo con respecto a una nueva agenda regional de repente al 2026 quisiéramos por favor su respuesta bueno sí señor presidente señores congresistas con relación al tema que usted acaba de mencionar mucho de de los planes que tenemos actualmente vigentes ya y compromisos también esta nueva gestión ha retomado con los nuevos equipos hacer su evaluación del cumplimiento y también se están replanteando varios de ellos vamos a hacer las coordinaciones del caso para que todas las consultas sean enviadas pues por las gerencias que están manejando esta información con mucha precisión para poder alcanzarles un documento a la comisión de ciencia y tecnología innovación que usted preside por ahora no tenemos a disposición esta información precisa pero nos comprometemos en hacer toda la coordinación estamos anotando las inquietudes para poder responder ya de forma institucional la observación importante a la respuesta es de que es importante esta agenda regional de investigación debido a que acá se articulan a todas las instituciones de investigación y a la academia en la región del Cusco y esto ha permitido dar avances no solamente en productividad sino en competitividad en apoyo al turismo y al sector agropecuario es importante que esta agenda tenga que ser renovada porque marca hitos lineamientos y también objetivos que son los importantes de alcanzar para poder lograr de que la innovación y la ciencia y la investigación llegue a cada uno de esos sectores hoy olvidados que necesitan y vuelvo a repetir nosotros los gobernantes necesitamos para hacer tomas de decisiones proyectos de investigación sobre todo a la coyuntura real como bien ustedes lo decían ustedes se enmarcan en prioridades y esas prioridades tienen que ser reflejadas también con el trabajo articulado con las diferentes instituciones por esto esta agenda regional de investigación es muy importante vamos a hacer vamos a pasar un documento al gobernador regional para su pronta visita a la comisión y también para que nos diga sobre esta agenda regional porque yo creo que ya está en el gobierno once meses ya yo creo que suficiente tiempo para poder y haber avanzado sobre esta agenda regional no sé de repente sea 2030 dependiendo de la proyección que le den ustedes como gobierno regional debido a las carencias y necesidades de los diferentes sectores terminando con la participación si algún otro congresista quisiera tomar la palabra no habiendo participación damos por concluido la exposición del ingeniero John Apolinario Sebastián subgerente de modernización y tecnologías de la información del gobierno regional de Puno y de la doctora Caterina Aragón coordinadora de la región de Cusco en representación al gobernador regional de Cusco agradecemos su participación y los invitamos a abandonar la sala cuando ustedes consideren conveniente muchas gracias por su participación gracias señor presidente gracias señores congresistas buenos días muchas gracias señores congresistas señor presidente muy buenos días muchas gracias a continuación pasamos al siguiente punto desarrollo de ciencia innovación y tecnología a cargo del doctor Teófilo Pompeyo Cossío director del centro de investigación de cultivos andinos SICA de la universidad nacional San Antonio Abad del Cusco su exposición tres últimas investigaciones que han tenido impacto en la región del Cusco y en el país tiene la palabra el doctor Teófilo Pompeyo Cossío al cual le damos la cordial bienvenida él es director del centro de investigación de cultivos andinos SICA de la universidad nacional San Antonio Abad del Cusco tiene usted diez minutos para realizar su exposición muchas gracias señor presidente de la comisión de ciencia innovación y tecnología del congreso de la república señores congresistas presentes digna concurrencia para mí es muy grato poder presentar ante el congreso de la república los resultados de trabajo de investigación que se ha realizado en los últimos años en este centro permítame señor presidente que es imposible hablar de un solo cultivo o de un resultado lo que yo quisiera presentar es el impacto de un centro de investigación a nivel regional durante los últimos años en un breve tiempo como está previsto quisiera por favor que me escuchen en primer lugar el centro de investigación de cultivos andinos pasamos por favor el centro de investigación de cultivos andinos desde 1964 conserva la biodiversidad de cultivos andinos de toda la región inca ha trabajado intensamente con 16 especies cultivadas en sus dos modalidades conservación in situ en las mismas comunidades y conservación en situ en bancos de germoplasma dentro de la universidad en todo este periodo de tiempo se ha abocado a conservar caracterizar y evaluar las variedades genéticas de los cultivos activos no conocemos a ciencia cierta la variabilidad genética descrita identificada caracterizada que tenga potencial genético esa labor lo realiza este centro a través de cientos de trabajos de investigación de tesis y en todos estos años producir conocimientos de alto nivel en diferentes líneas de investigación en los cultivos andinos llámese agronomía fisiología botánica de estos cultivos que es necesario conocer y dejar esta herencia para las futuras generaciones sabemos que de estos cultivos depende el futuro de la zona andina de nuestro país contribuir al desarrollo regional y del país mediante la generación de nuevas variedades que lo hemos cumplido a cabalidad durante los últimos 30 años por otra parte tenemos la siguiente por favor tenemos la organización en nuestro centro de investigación tenemos programas conservación ex situ tarui kiwicha quinoa maíz y papa el resto de las especies sobre 16 se conserva en las mismas comunidades a las cuales hacemos monitoreo temporal para conocer qué es lo que está pasando rápidamente quisiera dar a conocer lo que se tiene en el caso del cultivo de tarui tenemos la colección más amplia de cultivo de tarui de toda la zona andina somos un banco muy grande reconocido por la FAO tenemos 1200 accesiones colectadas de Ecuador Perú Bolivia parte norte de Argentina entonces este material genético lo conservamos nosotros no solamente por conservar sino caracterizar y conocer científicamente todo el valor genético de estas colecciones de germoplasma esa es una muestra bien clara por favor pasamos la siguiente esa es una muestra de granos de tarui el tarui tiene 33% de aceite y llega entre 34% a 42% de contenido de proteína y tiene alcaloides es el cultivo del futuro Australia y muchos países están introduciendo en cantidad de este cultivo ¿por qué? porque tiene sus alcaloides constituyen una defensa natural para el futuro bajo el cambio climático hay plagas y enfermedades que están avanzando tremendamente entonces este cultivo ya lo tiene potencialmente y es en este sentido la siguiente por favor cuando yo levanto la mano por favor entonces hemos generado variedades muy importantes en los últimos años el último logro es esta variedad compuesto SICA precoz este compuesto tiene la gran ventaja de tener alta productividad ¿no? el TANWI produce alrededor de una tonelada por hectárea casi a nivel nacional y en las zonas productoras guarasco cuscú pero esta variedad produce entre 2.500 a 3.000 kilogramos por hectárea cuando fuimos a presentar el trabajo a Ecuador alguna vez en un evento nos dijeron que esto era un salto muy grande y tienen el material porque compartimos como centro de investigación y como sociedad con los países vecinos porque también tenemos parte de sus recursos genéticos de TARU y entonces también tenemos que compartir con ellos y es un gran logro realmente un salto para la virtud sin embargo en un proyecto de CONCITEC algún evaluador de CONCITEC dijo TARU y no es de importancia lo dejamos ahí en el caso del programa de Quinoa tenemos ¿no? igualmente los programas de investigación en Quinoa tenemos 670 accesiones o colectas de todo el Perú de todos los valles interandinos del Perú menos altiplano por las condiciones climáticas ¿no? Entonces entre estas 670 excepciones está lo mejor de la Quinoa desarrollado por nuestros antepasados y nosotros pues conservamos esta variabilidad año tras año durante más de 30 años y a través de ese tiempo hemos generado igualmente todo el conocimiento respecto a este cultivo en sus aspectos botánicos agronómicos y también nos ha permitido generar variedades variedades que han tenido impacto internacional estas variedades SICA 17 SICA 18 SICA 127 han ido a México la Universidad Autónoma ha hecho comparativos y ha llegado hasta 7000 kilos por hectárea bajo sus condiciones ambientales y actualmente para nosotros entre 3.000 a 4.000 kilos por hectárea es un aporte tremendo una de las variedades que mejor si por favor avanzamos estas son las variedades que estaba hablando presidente esta es una de las mejores variedades que hemos desarrollado y tiene distribución nacional es decir tiene ya un impacto generado en la agricultura regional se produce en Cajamarca Junil y todas las regiones que son aptas para la producción de esta especie y especialmente valles interandinos podemos ver ahí un genotipo valiosísimo que es de alto potencial de rendimiento este es el logro en Quino saben muy bien que nosotros como universidad hemos sido los revaloradores restituidores y recuperadores de este cultivo que estaba perdido hace 20 a 25 años nadie hablaba de kiwicha en el Perú este cultivo estaba perdido por diversas razones de fe ¿no? entonces esta variedad recuperada y ahora tenemos la siguiente por favor tenemos la mayor colección se ha pasado rápido tenemos la mayor colección podemos decir no que tenemos la colección mundial más grande de kiwicha 950 accesiones colectadas kiwicha llegó en algún momento de Europa hasta la India y de ahí hemos recuperado toda esta variabilidad colección de México Ecuador Colombia Perú Bolivia parte norte de Argentina como restitución relígito el cultivo incluso como maleza entonces hemos restituido esta variabilidad y hemos puesto a disposición de la agricultura nacional y el mejor impacto que tenemos que es hoy en día con nuestras variedades justamente hay Oscar Blanco que fue junto con Luis Marcalinoz y los promotores de este trabajo de investigación en este centro y tenemos esa variedad que hoy en día incluso se exporta a diferentes países estas variedades tienen pues un potencial productivo tremendo y tenemos la posibilidad de ir generando nuevas variedades y generar impacto para nuestra agricultura nacional porque no solo nuestras variedades están en Cusco como región sino en todo esto tanto así que Arequipa se ha convertido uno de los mayores productores de kiwich en vez de Cusco y están exportando la siguiente otra especie maíz la mayor variabilidad de maíz está concentrado en la región Cusco de las razas o variedades peruanas de las 54 razas nosotros tenemos 16 razas en la región 14 razas en nuestro banco de germoplasma y 4 razas en la zona tropical y subtropical dentro de esta variabilidad de maíz nosotros generamos ¿no? la siguiente por favor conservamos 680 variedades de maíz de toda la región andina de Amurima Cusco y algunos valles de Arequipa entonces tenemos allí que el maíz es toda una cultura y tenemos maíces desde el Cusco gigante que es una variedad representativa de nuestro país hasta las variedades más de mayor altura única zona en el mundo que produce maíz a 3600 y hoy en día con el cambio climático increíblemente está llegando hasta 3800 metros de altitud ya el agricultor viene jalando sigue jalando maíz hacia la altura y ahí tenemos pues una clara muestra de la variabilidad de maíz en nuestra región nosotros dentro del SICA hemos generado dos variedades en los últimos cuatro o cinco años y que están haciendo realmente un impacto muy grande es el compuesto racial blanco caída y es el compuesto racial amarillo caída dos variedades de altura pero que tienen una buena calidad de grano y en el caso del amarillo en los termos corneo que sirva para el maná ¿no? arropeado entonces tenemos allí estas dos variedades que se ha introducido a la agricultura regional que viene fortaleciendo en sus diferentes valles interandinos tanto así que el blanco caída ha entrado a Arequipa tendrán información de que en Arequipa pues hace 10-15 años jamás se ha producido maíz en sus valles interandinos hoy en día se tiene esta variedad produciendo tanto que ahorita durante todo el año se produce maíz chompro en Arequipa y gracias a esta variedad porque diferentes instituciones han venido nos han comprado semillas han llevado se ha adaptado han seleccionado por supuesto ya no han regresado por más semillas porque el maíz se adapta y se mantiene porque son variedades digamos nativas de alta variedad genética por eso se llama compuesto racial ¿no? ahí tenemos algún evento de entrega de estas variedades donde están las autoridades vicerector de investigación director de agricultura el jefe del programa nacional de maíz de limía y representantes de agricultores un aspecto que tenemos que resaltar en esta presentación es en nuestros logros en las variedades de papa ¿no? nuestra universidad ha liberado cuatro variedades de papa por favor el añusta zika la siguiente por favor morada zika la siguiente zika ira y el año pasado joya zika ¿no? cuatro variedades ¿cuál es la importancia de estas variedades? la siguiente por favor ¿no? el primer impacto grande es que es por primera vez que nosotros logramos presentar para la ciencia ¿no? esta variedad autoincompatibilidad en tetraploides jamás se ha tenido variedades de papa autoincompatibles tetraploides entonces este es el primer gran aporte para la ciencia de la papa para todo el mundo porque la producción de bayas en la papa ¿no? reduce en un 30% la producción de tuberos la papa al no tener tuberos mediante esta modalidad ¿qué ocurre? que incrementa su productividad tremendamente y es en estos términos que nosotros por favor la siguiente entonces nosotros estamos alcanzando este aporte muy valioso para nuestra agricultura ahí en la parte baja dice este importante aporte a la genética de la papa viene generando efectos y en el futuro se logrará impactos en el mejoramiento de la papa tetraploide y a nivel mundial ¿no? para todo el mundo este aporte científico ha sido reconocido en el congreso de fitomejoradores en la molina hace dos años y también tenemos investigadores del la siguiente por favor investigadores del centro internacional de la papa que es el mayor centro de investigación en papa en el mundo y que sucede es Lima sus investigadores han probado que efectivamente son resistentes tres de las cuatro variedades completamente resistentes la última es Coyacica que todavía no ha ingresado a esta evaluación pero es la más resistente a la de mayor calidad y de mayor productividad que rápidamente está generando impacto ese es un segundo impacto importante que estas variedades liberadas por la universidad son resistentes a fitopter infesta ¿no? la rencha de la papa que es una peste a nivel de todos los Andes y de todo el mundo entonces no se ha conseguido con los millones que han gastado los grandes centros internacionales no se ha conseguido alta resistencia a esta enfermedad nosotros en nuestra universidad porque conocemos nuestras variedades hemos caminado por todas las regiones recolectando papas nativas y conociendo y caracterizando provincia por provincia mediante trabajos de tesis lo hemos logrado hemos logrado identificar propetidores de alta resistencia y ahora tenemos esta variedad con alta resistencia a esta enfermedad que va a reducir la contaminación porque al ser resistente a esta enfermedad no se va a usar fungicidas y eso ya representa mucho para la salud humana y por otro lado pues tenemos que incrementar tremendamente su productividad la siguiente vista por favor vean ustedes este es un comparativo parcela demostrativa en la provincia de Paucartambo ahí podemos observar así cuatro surcos de cada variedad y donde se tiene la variedad nativa hacia el lado derecho esa es la respuesta y la diferencia de estas variedades en cuanto a resistencia a fitófora y su alta capacidad productiva de hecho que estas variedades llegan entre 30 a 40 toneladas bajo agricultura tradicional de nuestra región entonces es un gran aporte a la economía del pequeño agricultor para nuestra región luego la siguiente otra de las grandes ventajas de estas variedades de papa es que se produce casi desde 1900 se puede bajar hasta 2600 hasta 4000 metros de altura un amplio rango de adaptación que nos permite producir sin temor decirle siembra papa en donde quieras en la sierra peruana entonces este es pues otro gran un impacto de también de mucha trascendencia porque estas variedades están diseminándose rápidamente no tenemos programas de semilleros de la universidad que nos permitan llegar rápidamente en mayores volúmenes pero nosotros acudimos a aquella gran frase el conocimiento de nuestros antepasados que dice que la buena semilla camina sola y estas variedades están llegando están impactando rápidamente en las pequeñas comunidades de nuestra región hemos llegado a las diferentes comunidades localidades con pequeñas cantidades distribuyendo agricultor comunidad por comunidad la siguiente ahí tenemos una vista en Huancarán y con el alcalde de hace 6-7 años atrás donde se les ha entregado la variedad de pequeñas cantidades el agricultor andino por experiencia de frustraciones con variedades engañosas nunca te recibe una tonelada de papa de frey te recibe y te dice una robita por favor quiero verlo quiero probar y después de eso recién dice ah si quiero entonces esa es la dinámica que hemos utilizado ahí la investigación compartida con ellos han evaluado en sus chakras han verificado si produce o no produce para luego llegar a la siguiente etapa por favor la siguiente vista para llegar a esta etapa hacemos alianzas con los comuneros sembramos semilleros en cantidad y entregamos a las comunidades de la variedad joyasica que el año pasado se ha producido y se ha entregado a las comunidades acá de chincheros ¿no? hacemos alianzas con alcaldes y a través de este medio tenemos una llegada bastante fuerte señor presidente del congreso realmente creo que nuestro centro se ha hecho impacto se ha hecho desarrollo ha promovido y nuestra universidad ha cumplido cabalmente su labor de responsabilidad social ¿no? como institución cuidando valorando nuestros cultivos que vamos a dejar a nuestras futuras generaciones es los bancos de germoplasma bien conservados y vamos a dejar estas variedades que van a tener una duración de 10, 15, 20 años indefectiblemente las enfermedades evolucionan avanzan cambian y las hacen susceptibles pero este trabajo es permanente gracias a que contamos con estos bancos de germoplasma que nos permiten también luchar tecnológicamente ¿no? para terminar la mejor herramienta que ha tenido nuestra cultura andina es la biodiversidad jamás se ha quejado que hay cambios climáticos que el suelo es pobre que no hay hay plagas hay enfermedades ha sobrevivido ha hecho toda una cultura y nosotros llevamos esa lógica si podemos y el Perú puede ser autosuficiente en alimentos si no somos autosuficientes en alimentos jamás seremos libres independientes muchas gracias señor presidente agradecemos agradecemos la exposición del doctor teófilo pompeo cocido director del centro investigación en cultivos andinos SICA de la universidad nacional san antonio del cusco y felicitamos todo el trabajo que vienen realizando para nosotros es muy importante sobre todo de poder darle esa prioridad a nuestros granos andinos a nuestros productos peruanos sobre todo en nuestra región de cusco el maíz de cusco es reconocido a nivel creo que mundial son granos grandes y son pues muy muy cotizados yo quisiera hacerle dos preguntas al respecto si bien ustedes están trabajando en estos productos andinos se ha visto algún tema del trigo porque nosotros importamos bastante trigo del extranjero y se ha visto de repente alguna investigación acá en cusco con respecto al trigo si se puede se puede dar producción se puede obtener una buena calidad de trigo ya que estamos importando mucho al respecto y la otra pregunta es el tema de la canigua el tema de la canigua también es muy importante no sé si han tratado estos dos puntos o estos dos productos al respecto porque ambos son muy importantes uno porque lo importamos y el otro también porque es una variedad que es importante que también ya está siendo exportada y que está teniendo buenos resultados efectivamente yo creo que el país debe ponerle atención a esta especie desde INEA desde el Ministerio de Agricultura dándole presupuesto suficiente aquí hay aquí hay monopolios que nos han creado la conciencia del agrónomo y del agricultor que el Perú no es país triguero nada más una mentira grande ¿por qué? porque el trigo puede producir en los valles interandinos en amplios rangos es una línea pura no todas las variedades y por lo tanto tienen adaptación gastricidad pero la solución está pues en tener muchas variedades ¿no? variedades cinco seis diez veinte variedades para un valle para que puedan sembrar los agricultores en pisos bajos medios altos y de esta manera se pueda solucionar nuestra universidad ha tenido un programa de memoramiento en cereales lamentablemente no se ha continuado y creo que ahí se puede implementar dentro de la universidad faltan profesores que decidan hacer este trabajo de manera sostenida porque lograr alta variabilidad de trigo recursos genéticos existen el CIMIT Centro Internacional de Mejoramiento Maíz y Trigo está en México puede transferir material genético si es que uno lo solicita de tal manera como esa base genética es posible no enfrentar esta situación y también política de apoyo dentro de los jefes nacionales de INEA que digan oye en trigo este año me liberan cuatro cinco seis variedades si liberamos una variedad cada tres o cuatro cinco años nunca lo vamos a hacer y hay temor porque hay roya dice capaz liberamos una variedad que va a ser susceptible a la roya la roya está en todos los valles del Perú entonces qué temor tenemos de liberar variedades susceptibles dentro de cada uno no se obtiene variabilidad adaptación en diferentes condiciones el primer trigo barba negra introducido de la colonia sigue motivándose en diferentes lugares de la región bosco esa es una clara muestra a pesar de ser muy susceptibles a la roya sigue sobreviviendo y el agricultor puede sacar producción a pesar de eso entonces creo que la política y la estrategia tiene que ser generar muchas variedades para el Perú respecto a la añigua es un cultivo de altura y creo que está siendo muy bien manejado por la Universidad de Puno que tiene un buen banco de germoplasma en añigua y tiene el programa de investigación liberan variedades y que están haciendo sostenidamente en la región bosco se cultiva de manera muy restringida en las provincias altas de Espinac entonces básicamente chumbivircas y eso hace de que nosotros no tengamos mucha variabilidad genética y no estamos trabajando con esta especie congresista flores tiene usted la palabra muchísimas gracias señor presidente en realidad lo que quiero yo resaltar es la capacidad bastante técnica y con muchos conocimientos de del doctor Pompeye Cosio que acaba de darnos una conferencia realmente muy importante sobre temas de germoplasma sobre temas de variedades de papa incluso sobre trigo yo sinceramente valoro mucho esa digamos esa intervención porque realmente nos quita un poco digamos el tema de que solamente la comisión puede recepcionar algunas ideas algunas este algunas iniciativas desde el punto de vista del gobierno regional que sinceramente no he no he observado por eso es que yo sugería que venga el gobernador regional para ver qué tema de investigación está implementando en el Cusco uno dos con respecto al trigo pasando a otro tema con respecto al trigo realmente me parece muy importante el tema del control biológico porque el control biológico es importantísimo dado que hoy en día nuestra producción y productividad y también la mala costumbre de no sembrar trigo cuando realmente deberíamos de establecer algunos parámetros de estímulo para que los agricultores siembren trigo trigo cebada avena centeno ¿por qué? porque esa es justamente parte de la alimentación ya no del Perú es parte de la alimentación a nivel internacional el mundo está necesitando muchísima cantidad de trigo hoy en día tanto como arroz por ejemplo ¿no? ahora por otro lado también yo felicito al doctor al ponente porque nos ha hablado de una nueva variedad de papa tetraploide sinceramente eso es para mí es una sorpresa total ¿no? dado que los índices de productividad de ese tipo de variedad manejada genéticamente lógicamente hace de que no solamente sea resistente a la rancha no sino también de que los índices de producción por hectárea se disparen a 60 o 40 toneladas métricas por hectárea tal como él ha expuesto o salvo que salvo que no haya apuntado bien esa cantidad y eso significaría que por ejemplo la productividad en este caso de la papa por hectárea estaríamos hablando más o menos producciones parecidas a Francia a Francia a Bélgica a Países Bajos o sea sinceramente estaríamos a la altura al nivel de esa competitividad de los países ya adelantados en temas agrícolas muchas gracias señor presidente muchas gracias por estar flores algún comentario muchas gracias doctor flores efectivamente nuestras variedades son altamente estabas por eso puede producir puede cultivarse en zonas bajas y altas con la misma capacidad productiva como lo ha dicho el doctor flores por razones de tiempo no lo dije también estas variedades son resistentes a alternaria solani otra enfermedad tizón temprano tizón tardío dos enemigos de la papa y también a los nematodes curiosamente no lo habíamos buscado como objetivo de investigación pero si hemos logrado reducir a índices mínimos de ataque de nematodes de tal manera que papa ahora se puede cultivar cada dos años en el mismo terreno y porque no seguido dos años papa papa en el mismo terreno la limitante fundamental que se tenía con esta enfermedad era con esta plaga era que al siguiente año se propaga intensamente y papa no produce pero ahora con estas variedades si estamos logrando digamos elevar la producción y oportunidad de cultivo del agricultor más frecuente en su terrenito que lo tiene muy poco gracias una consulta al respecto complementando en el tema de esta investigación de esta última especie de papa esta me imagino que debe tener un mayor tiempo de conservación ¿no? o como es porque con esto con este tema del déficit hídrico vamos a tener que llegar a estas investigaciones donde podamos nosotros almacenar productos que tengan una conservación duradera porque esto se va a ir agulizando cada vez más este tema del déficit hídrico de la crisis hídrica ¿no? esto es lo que nosotros los agrónomos llamamos periodo de dormancia la papa que no brote después de la cosecha y ese periodo en estas variedades mínimo es de cuatro meses ¿no? cuando se le almacena en condiciones ventajosas ¿no? y esto significa poca humedad y condiciones de poca luz duran hasta cinco a seis meses tanto así que los agricultores se sorprenden a veces dicen queremos hemos sembrado en Guaguay y no nos ha germinado después de tres meses de cosecha claro porque tienen largo periodo de dormancia y van germinando de a poco y gradualmente y eso les llamó la atención pero eso es una tremenda ventaja para el mercado ¿no? para el mercado y también la digamos para el almacén como alimento del agricultor no está obligado a venderlo todo después de la cosecha sino puede ir vendiendo gradualmente según la demanda del mercado y las oportunidades de precio para terminar le comentaba esto porque nosotros hemos visitado el IPEN el Instituto Peruano de Energía Nuclear donde ellos están trabajando con agricultura y agroindustria justo no solo que permita la inoculidad alimentaria sino que también prolongan la vida comercial de diversos productos sería bueno inclusive hacer esa articulación desde lo que ustedes vienen haciendo y nosotros vamos a ser gestores de esa articulación para que ellos se puedan comunicar con ustedes y hacer esa investigación en nuestros granos andinos nuestra papa para darle y prolongar su vida comercial y de esta manera también generemos esa sinergia entre ambos para poder lograr resultados que nos permitan tener de repente más adelante este tipo de productos con mayor conservación yo creo que va a ser una magnífica oportunidad y esta es la oportunidad en que podamos nosotros ya decir de que podemos ser gestores de la articulación de las instituciones del Estado muchas gracias señor congresista yo creo que eso es importante porque hay sobreproducción en mayo bajan los precios y el agricultor pierde entonces si tiene esta oportunidad de tener almacenes y hacer un tratamiento de algunas algunos miles de toneladas de esta de nuestras papas para almacenarlos por 7 u 8 meses realmente sería importante muchas gracias señor congresista muchas gracias alguna participación más de los señores congresistas no habiendo más participación agradecemos al doctor Teófilo Pompeyo Cocío director del Centro de Investigación en Cultivos Andinos SICA de la Universidad Nacional de San Antonio de Abad de Cusco y lo felicitamos nuevamente por el trabajo que viene haciendo y cuente usted con la Comisión de Ciencia y Nación de Tecnología para poder nosotros desde acá articular cualquier esfuerzo necesario que nos permita hacer sinergias con diferentes instituciones del Estado que permita seguir avanzando en el trabajo que viene realizando desde la universidad y que está presidido por su persona nosotros cuéntenos como socios estratégicos para el mejor desarrollo de la ciencia y innovación y tecnología en la universidad de Altiplano le dejamos las últimas palabras para su despedida sí a nombre de los miembros investigadores de este centro el doctor Aquilino Álvarez Cáceres la doctora Elizabeth Céspedes el doctor Wilfredo Catalán Bazán la doctora Mayua Blanco y el que habla el que habla ha tenido la suerte de obtener estas variedades de maíz como fitomejorador y también las variedades de papa después de largos años de investigación sacar una nueva variedad de papa con estas características toma un tiempo de 10 años después de 18 años de investigación hemos sacado estas cuatro variedades que lo hemos puesto a disposición de nuestra agricultura regional y nacional ya el CIPA está utilizando nuestras variedades en sus programas de mejoramiento de papa lo cual realmente es muy plausible para nosotros seguiremos trabajando seguiremos contribuyendo a nuestra agricultura regional esta invitación nos fortalece y seguramente nuestros investigadores van a poner mayor empeño muchas gracias señor presidente agradecemos la participación del doctor Teófilo Pompeo Gocío y lo invitamos a retirarse cuando usted crea conveniente señores congresistas consideramos consideramos de que debemos reiterar el agradecimiento a la universidad nacional San Antonio del Cusco y a su rector al doctor Ilazad Crucinta Ugarte quien nos ha cedido toda la implementación el local para poder nosotros realizar nuestra primera sesión extraordinaria descentralizada en la región de Cusco y reiteramos siempre nuestro compromiso con la universidad para poder nosotros desde la comisión de ciencia innovación y tecnología poder lograr esas sinergias que tanto se necesitan en las instituciones del estado y poder articularlas de manera que podamos tener desarrollo podamos tener resultados que nos permitan tomar decisiones y desde acá poder hacer proyectos de ley importantes para nosotros que puedan contribuir con la investigación que se sigue avanzando y es importante lo que hemos tenido el día de hoy yo creo que esta ha sido una sesión que se tiene que repetir en diferentes regiones con la finalidad de poder seguir conociendo qué es lo que se viene haciendo en las diferentes regiones del país señores congresistas habiendo concluido la agenda solicito la aprobación del acta de la presente sesión con dispensa de su lectura a efecto de implementar los acuerdos adoptados si algún congresista está en contra o tiene alguna observación puede decirla en este momento no existiendo ninguna observación en contra ha sido aprobada por unanimidad se levanta la sesión de la primera sesión extraordinaria descentralizada realizada en la ciudad de Cusco en las instalaciones de la Universidad Nacional San Antonio de Cusco siendo las 11 de la mañana con 34 minutos del día 13 de noviembre de 2023 será por levantada la sesión señores congresistas tengan ustedes muy buenos días y agradecemos la participación de todos nuestros investigadores de todas nuestras autoridades de la región de Cusco muchas gracias por su presencia buenos días con todos muchas gracias buen día buenos días compañeros congresistas buenos días congresistas muchas gracias 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 gracias